Bueno Pepe, imagino que a pesar de la derrota, bastante contento por los minutos y sobre todo por tu gol. Sí, bueno, la verdad que llevo un año bastante duro, trabajando y tal, y ha llegado la oportunidad y la he tenido y pues lo he metido, ¿sabes? Una situación de satisfacción muy grande, la verdad, y nada. Decir que también el trabajo de mi familia y tal, que siempre están currando conmigo para ir a entrenar porque no tengo movilidad ni nada. Y nada, también a los compañeros de Jerez B también, que siempre han estado apoyándome y es un orgullo, la verdad, meter un gol en este ascenso segunda vez. Con la camiseta del Jerez del primer equipo, tener minutos, que has tenido ya alguno durante la temporada, que te ha dado José la oportunidad, y también te la ha dado, marcar un gol con la camiseta del Jerez del primer equipo, ¿qué significa? Se ha visto que lo he celebrado como si fuera lo más grande cuando el otro equipo estaba jugando en ascenso y la verdad que sí, que es un gustazo y ojalá sea el primero de muchísimo, ¿sabes? ¿Y qué ha pasado en el gol? Porque es verdad que no sé si se le escapa al portero, pero tu disparo ya va fuerte. Sí, le pegué con confianza y al final con ese ímpetu de pegar la puerta ha entrado, el portero falló y entró.